Que pasa chavales, muy buenas, como estamos, bienvenidos, que tengo que deciros, pues que llevo un tiempo sin subir un vídeo, que estoy muy contento por estar aquí y que vayan preparando papel higiénico, porque viene mandanguita de la buena, ya lo estáis viendo, por ahí, por ahí, por aquí así que a dos manos vamos a sacar papel higiénico y le vamos a dar muy fuerte, así que vamos a por esa info Hola amigos, PlayStation, Sony en este caso, ha sacado una información muy buena, muy contundente, donde vuelve a lanzar el Days of Play, ¿vale? ¿Qué es el Days of Play? Pues nada, es un par de semanas de juegos y cositas de esas donde nos van a tener ciertas ofertas y muchos premios tú te puedes meter en la página web de Sony para poder asociar estos premios y a jugar y a disfrutar y todo eso no solamente eso, sino lo más importante, que es algo que venís aquí, al título que he subido y a la miniatura donde vamos a tener dos días gratuitos de PlayStation Plus online solo, nada de juegos, nada de descargas, nada de nada solo vas a poder utilizar el servicio de PlayStation Plus para jugar online, ¿vale? no se te va a salir el iconito de que tienes el Plus, sino que tú vas a poder meterte a jugar, vamos a por un ejemplo al GTA V, te metes en online y no te va a dar ningún error que tienes que tener contratado PS Plus, porque lo vas a tener todavía las fechas, es cierto, que no están dichas, pero en un primer momento se espera para el último fin de semana del mes o incluso el siguiente que va a entrar, que sería, en este caso, según los rumores, el 22 y el 23, ¿ok? hay que estar atentos del canal, hay que activar la campanita y todas las cositas esas que son importantes porque aquí vuelan las pajas, ¿vale? entonces, como vuelan las pajas, pues hay que estar atentos de todo eso así que, amigos míos, vamos a ver si PlayStation se pone las pilas, porque os digo una cosa Xbox en tema de servicios se lo está comiendo, entonces hay que darle un poco de alegría al usuario y hay que darle un poquito más de premio a todos esos fans que tiene Sonic yo me incluyo, aunque yo tengo las dos plataformas y estoy muy contento con las dos Game Pass es la bomba, sí, pero PlayStation tiene muy buenos juegos, eso no hay nada que decir entonces, señores, Days of Play durante todo este mes hasta finalizar os metéis en la página web, os registráis, os van a dar premio para ti y para ti y vamos a conseguir también, pues eso, lo que os estoy diciendo vamos a conseguir también dos días gratuitos sin necesidad de ningún tipo de registro para todo el mundo, que se va a abrir y ya traeremos las fechas para el canal, ¿vale? sonante, es un poco de información para un futuro que lo vais a ver así que, amigos míos, recuerden que estamos también en Trovo, en YouTube y en Twitch todos los días haciendo directo os veo por allí, disfruten de la vida, chavales y denle la mangandita, que es muy buena y muy sabrosa hasta el siguiente vídeo, vídeo de la turbiosa I never made it, but I know what it takes I'm motivated